¿Qué es la Mesa Público-Privada de Robótica? Ahora está siendo representada por Rodrigo, que es doctor en robótica desde Japón, que viene, además profesor de la Universidad de O'Higgins, y viene también, se va a unir a esta mesa el rector de la Universidad, Rafael Correa. Así como también saludo al jefe de la Cancillería y consejero de la Embajada de Japón, el señor Taijiro Kimura, quien nos acompaña en representación del señor embajador. Y quiero partir en esta sesión también agradeciendo de manera muy especial a quien representa a la Biblioteca del Congreso Nacional, que es el cerebro y el corazón de esta instancia, porque no solamente nos ayudó a planificar, sino que también a ejecutar, que es Sofía Calvo. De hecho, yo a las once y media tengo que ir a una reunión que tengo acá mismo en la Cámara de Diputados, y después voy a volver a integrarme, pero créanme que sea hasta cuando estornudan, porque la Sofía después me informa de todo lo que pasa, porque no pasa, se dice, no se dice. En esto, además, nos pidieron que todas las intervenciones fueran hechas por micrófono para que quede registro de las grabaciones que se están haciendo. También quiero agradecer la presencia de personas que ya son habituales a esta mesa, el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, que está representado por su presidente Arturo Gana. Tenemos hoy en día un representante del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es don José Antonio Uribe, que está acá a mi derecha, que va a hacer la exposición. Entonces, va a ser una sesión bastante interesante, porque además va a ser quizás una sesión de cuenta de lo que ha pasado este año tan intenso, tan movido, sobre todo a partir del 18 de octubre a la fecha, pero a nosotros eso nos tiene que, en vez de deprimir todo lo contrario, nos tiene que motivar aún más, porque creemos que justamente este tipo de instancias, en robótica, en ciencia y tecnología, son las instancias donde debemos confluir entre el mundo público y el mundo privado. Quiero hacer un público agradecimiento a la Embajada de Japón, quien en mi persona, durante el mes de octubre, me tocó recibir un reconocimiento, que es el premio del canciller japonés. De hecho, agradecer también a Sofía, que me acompañó en la ceremonia, agradecer en nombre del consejero al señor embajador, por sus palabras. Y yo les comento esto y lo agradezco públicamente, porque sin duda que el trabajo que se está desarrollando en esta mesa influye en ese reconocimiento que es político, diplomático, pero también es un aliciente seguir trabajando. Por lo tanto, le agradezco formalmente a la Embajada a través de esta mesa, porque no dudó de en primer momento ser parte de esto. Y también contarles, lo decía antes de iniciar esto, se lo contaba al profesor Berchae, lo importante que es poder tener vínculos formales. Y de hecho, en enero vamos a tener una reunión con la nueva gerenta de la Corfo, con la señora Cecilia Valdés, con quien yo ya me reuní en el Congreso durante la discusión de la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros invitamos en primera instancia a la Corfo, pero creemos que hoy en día debemos tener ya un rol más protagónico, más ejecutivo, más claro, más allá de conocerlo. Y en ese sentido vamos a estar trabajando. Y también me reuní durante el mes de noviembre pasado con Julie Fuente, quizás alguno de ustedes la puede conocer, ella es postdoctorada en el MIT en varias especialidades, creo que hay como tres postdoctorados, pero por qué se los cuento, porque ella es la presidenta del Chile Mass Council. El consejo del Chile Massachusset, que existe. Chile tiene dos convenios con estados en Estados Unidos, uno con el Chile California y otro con Chile Massachusset. Y Julie es la presidenta del Chile Massachusset. Y por qué se los digo, porque ella está trabajando en todo el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, lo que está haciendo hoy en día es inteligencia artificial a nivel de telas, que a la Sofía le va a encantar este tema. Pero por qué, por ejemplo, cuando hay personas que pierden por un accidente, la capacidad de movilidad de un brazo, si tienen la capacidad en el otro, este hace que la bolera que se pongan repita el movimiento del brazo de acá. Por lo tanto, van el brazo, si viene el impulso nervioso, que sale del cerebro, no va a llegar porque está cortada la aneuda, porque estará nervioso por un tema de robótica, el brazo va a imitar este otro brazo, por lo tanto pueden recuperar toda la movilidad de otra extremidad. Son casos que uno dice, guau, son casos gracias a inteligencia artificial, robótica. Rector, por favor. Aquí se sumó nuestro rector, aquí le hago la bienvenida. Estamos recién partiendo, así que tranquilo. Y disculpas para uno que no viene nunca, dice otro. Dice llegar y quise salir, así que no sé. Bueno, recitále a otro país. Bueno, entonces, ese programa con Chile y Massachusetts va a también, y yo creo que Yuri Fuentes vamos a trabajar con ella especialmente, ella trabaja con los dos campos de Massachusetts, Harvard y MIT, pero vamos a también incorporar los niños que la puedan imponer sobre la... Lo que hemos deseado a ella es, seguro, hacer una videoconferencia en la próxima reunión, si es que no puede estar en Chile. Pero si es que no, vamos a través de videoconferencia, vamos a tenerla, porque, insisto, el objetivo de esto, que parte con la Universidad O'Quiz, parte con la Embajada de Japón, parte con la Secretaría de Congreso y la Cámara de Diputados, esto tiene que extenderse, tiene que abrirse a nuevos espacios, a nuevos campos, al campo escolar, al campo de los gobiernos, a través de su ministerio. Entonces, como primer punto voy a hacer una pequeña presentación de José Antonio. Él es ingeniero civil de industria, fue un magíster en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como asesor del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento y Innovación en el equipo futuro, y está encargado de coordinar el plan de trabajo para la creación de la política y el plan de acción de inteligencia artificial. Previamente trabajó en el Ministerio de Economía, en la Unidad de Economía del Futuro, donde colaboró en la creación del Data Observatorio. Entonces, ahora lo dejo con José. Tienes 20 minutos para la presentación y después podemos abrir el espacio para las preguntas. Yo les voy a ir acercando el micrófono para que ustedes quieran hablar, para que quede, por favor, en el resto. Un poco como introducción, el Ministerio ahora está elaborando su política de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y uno de sus ejes de la política es el Eje Futuro. Dentro de ese eje está la misión de anticiparse, priorizar y enfrentar desafíos del futuro del país, y en particular tiene un equipo futuro que es parte del Gabinete del Ministro, que es del que somos parte nosotros, que estamos trabajando fuertemente en dos desafíos, que es Revolución Tecnológica y Cambio Climático. Rápidamente, como para mostrarles el equipo que es, somos cinco personas. Es un equipo que es multidisciplinario y cuyo fin hoy día es diseñar, desarrollar y liderar proyectos estratégicos, entre ellos está la política de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo hay otros proyectos que están relacionados y bastante interconectados, que son el Data Observatory, que es un observatorio de datos que va a ser una fundación público-privada que está a punto de existir. Estamos trabajando en el Observatorio de Cambio Climático, estamos trabajando en temas de design, y en particular lo que vamos a presentar hoy día, que es la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, la Política Nacional, como para comenzar un poco cómo hemos agotado la definición, somos muy conscientes de que hoy día no hay una definición consensuada sobre lo que es inteligencia artificial, entonces es un tema que es complejo desde un inicio trabajarlo, pero en eso estamos hablando de una tecnología que simula capacidad del sistema cognitivo, estamos conscientes que hoy día la tecnología más bien se enfoca en lo que es la inteligencia artificial estrecha, y eso es una definición que tenemos que normalmente hacer al principio en otras audiencias más que en esta, pero porque muchas veces las personas se imaginan de que el día de mañana vamos a tener al Terminator y no es así. Entonces, es como siempre hacemos esa definición inicial. Y también algo que consideramos muy importante es decir que la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general, entonces en ese sentido todo como hemos desarrollado la política se alinea por entender que no es algo que es solamente técnico, sino que tiene muchos más ámbitos que hay que abordar. Y en esa línea hemos visto, como desde un inicio, y esto fue un diagnóstico que comenzó en enero en el Ministerio de Economía, luego en el Ministerio de Ciencia, que es una política que está en paralelo permeando diversos lugares en el mundo privado, desde los vehículos autónomos, que hace, creo que estos días llegó el primer vehículo autónomo a Chile que lo trajo el Ministerio de Transporte, diagnósticos médicos, recomendaciones de consumo, que es algo que nos vemos enfrentados todos los días, entre muchos otros, y al mismo tiempo dentro del gobierno nos dimos cuenta de que habían iniciativas en distintos ministerios y servicios que están empezando a usar inteligencia artificial o que se relacionaban con inteligencia artificial. Y algunos ejemplos es el Plan Nacional de Lenguas Digitales, que está trabajando en el Centro de Innovación del Ministerio de Economía, que es para enseñar a programar a estudiantes de enseñanza media, Talento Digital, que está trabajando en los temas de reconversión, un proyecto que está en Open de Economía, que están haciendo análisis de las normas usando inteligencia artificial, o el Data Observatory, que es un proyecto de ciencia en conjunto con economía que buscan disponibilizar datos para poder trabajar. Entonces, en ese sentido, es algo que está permeando en el mundo público y en el mundo privado, por lo que urgía trabajar en un plan de inteligencia artificial. Esto también se junta con lo que se ve a nivel internacional, a nivel de tendencia. Estos son algunos de los múltiples estudios que hay sobre el impacto económico que podría tener la inteligencia artificial, sobre cómo ha ido creciendo a nivel académico la investigación relacionada a inteligencia artificial. Pero también hemos visto, y esto también es una de las cosas que urge, verlo en forma estratégica, los riesgos que implica el desarrollar inteligencia artificial. Y acá hay un primer acercamiento que hace el BID, pero hay distintas clasificaciones a distintos tipos de riesgo que entraña la inteligencia artificial. Y uno de ellos, y que es muy relevante en particular al tema de la robótica, es el miedo y el riesgo real al reemplazo laboral. Y que eso, en general, nosotros hemos visto que existe una brecha muy grande de información cuando uno conversa con las personas sobre inteligencia artificial, pero si hay algo común es que lo que sí saben es que existe este riesgo de reemplazo laboral. Entonces, es algo que hay que abordar de buena forma y que si se van a destruir empleos, también hay que ver cómo crearlos y cómo hacer el traspaso de uno a otro. Entonces, es un riesgo que hoy día es muy presente. Y en eso se ha llevado a que distintos países estén pensando en cómo abordar la tecnología. En esta carrera vamos un poco atrasados. Las primeras estrategias nacieron a partir del 2016. Las primeras estrategias son usualmente relacionadas, creo que la primera es la China junto con Estados Unidos. Y después, a partir de eso, ya hoy día tenemos más de 27 países que están elaborando o han lanzado estrategias de inteligencia artificial. Si nos damos cuenta, este es un mapa que es del 2018. Hoy día hay más países pintados, pero en general son todos países de la mitad norte hacia arriba, del hemisferio norte, y dentro del hemisferio sur, hoy día casi ninguno. Dentro de Latinoamérica, el único que comenzó es México, pero por lo que hemos sabido hasta ahora es que con el cambio de gobierno se ha abandonado un poco la estrategia, entonces no sabemos en qué está. Y recientemente, la semana pasada yo estuve en Brasil en un foro de inteligencia artificial y ahí nos contaron que Colombia lanzó su estrategia muy recientemente, Argentina, por lo que sabemos también, así como un día antes del cambio de gobierno, y Brasil está en consulta pública y Uruguay está en consulta pública. Entonces estamos más o menos todos en Latinoamérica en el mismo estado. Y en eso también se ha hablado harto de distintos principios que hoy día existen sobre cómo se va a desarrollar la inteligencia artificial, y en particular uno son los principios que elaboró la OCDE y que Chile firmó durante este año, que hablan más que nada de cómo la inteligencia artificial debe usarse y debe desarrollarse al servicio de las personas. Entonces se está hablando bastante sobre la inteligencia artificial humana y mantener al humano en el loop en el momento de hacer inteligencia artificial. Y en esta línea el presidente encargó al Ministerio de Ciencia el desarrollar una política de inteligencia artificial. Como conversábamos antes, esto fue fruto de un proceso que partió en el Ministerio de Economía en enero, luego se juntó también con el Ministerio de Ciencia y otros ministerios como Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Desarrollo Social en un principio que estaban todos trabajando este tema en forma dispersa. Nos dimos cuenta, lo juntamos, hicimos un esfuerzo de diagnóstico de por qué Chile necesitaría una política de inteligencia artificial. Esto ocurrió en paralelo al trabajo que estaba haciendo el Senado en la Comisión de Futuro del Senador Girardi, en que ellos también desarrollaron un plan de por qué Chile necesitaría una estrategia. Y una vez el presidente encargó al Ministerio de Ciencia, unas semanas después ellos presentaron este plan también. Y hoy día se integró a personas que desarrollaron ese plan en un comité experto que les voy a mostrar para poder desarrollar una única política de inteligencia artificial. Y en ese sentido, el objetivo de esta política es empoderar a chilenos y chilenas en el desarrollo y aplicación de herramientas de inteligencia artificial y también propiciar el debate sobre las consecuencias legales, éticas, sociales y económicas. Entonces es una estrategia que tiene que cubrir no solo el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial, sino también el ser capaz de empoderar a las personas, que eso hoy día es algo súper importante, en que puedan discutir sobre lo que implica la irrupción de la inteligencia artificial en sus vidas. Para eso se formó un primer comité de expertos. Este comité de expertos se incorporó luego a Juan Velázquez y José Rodríguez, que venían de liderar el proceso del Senado. Y este comité de expertos es un comité que no tiene solo expertos en inteligencia artificial, sino que tratamos de que fuera un comité más multidisciplinario y proveniente también de distintos sectores. en donde están las personas no por las instituciones que representan, sino por ellos como expertos y que ellos también tienen que abrir una discusión en la comunidad. Y esto es como un primer insumo para la política. Complementario a este comité de expertos también se construyó un comité interministerial que hoy día lo componen nueve ministerios y dos agencias, que son el de ciencia liderándolo, pero también tenemos economía, sexpress, desarrollo social, trabajo interior, educación, relaciones exteriores. Y está CONICIT y la SUBTEL y CORFO. Debiera también incorporarse a este comité, que todavía no se ha hecho, pero debiera incorporarse a Hacienda. Y esto es un comité que lo que está haciendo también es un poco plantear la visión desde el Estado sobre la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo trabajando en desarrollar la política pública de lo que será luego el plan de acción de la política. Y en esta línea también hemos trabajado con todo el resto de los ministerios, como los ministerios que también son más sectoriales, buscando juntar todas las cosas que se están haciendo relacionadas con inteligencia artificial para elaborar un solo plan y coordinar los esfuerzos que hoy día son dispersos y cada ministerio tiene sus propias iniciativas y queremos hacer algo más coordinado. Y en eso, esto se ha combinado con un tercer proceso y con una tercera fuente de insumo, que es instancias que han sido autoconvocadas de distintos actores que quieren participar en la elaboración de esta política. Y al mismo tiempo, con una serie de seminarios que nos encargó de realizar el presidente. En un principio eran seminarios con mira a hacer algo de manera de informar a la ciudadanía sobre la tecnología, darles a conocer sus aplicaciones, pero al mismo tiempo aprovecharlos como un proceso de participación temprano. Y en eso son seminarios que debieran ocurrir entre aquí y abril y mayo en cada región. Y en cada región se van a tratar distintos temas, pero va a haber un espacio de unas dos horas para discusión de la política. Probamos, estas primeras instancias de seminarios ocurrieron en la macrozona sur del ministerio y el Maule. Fue en el Maule, la Araucanía, los lagos y los ríos, y eso ocurrió en esos cuatro seminarios ahora este año. Y al mismo tiempo, instancias que se han organizado, por ejemplo, Ernst & Young organizó una instancia con grandes empresas para discutir sobre la política y generar insumo. Distintos laboratorios, como el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica, nos ha invitado a presentar la política y generar discusión y esta misma instancia. Y acá también aprovechar de dejar la invitación a que los distintos gremios y organizaciones que representan, nosotros estamos totalmente disponibles para hacer esto mismo en donde quieran y poder generar insumos para la política. Y en ese sentido, tenemos una política que está siendo construida en base a tres ejes. Por una parte, este comité experto que está trabajando y debiera llegar con un primer documento inicial a marzo, el comité interministerial, que también está informando de este mismo documento, y un proceso de participación ciudadana y de la sociedad civil, que hoy día es un proceso temprano en que insuma directamente a la elaboración de los documentos y que a partir de marzo va a haber un proceso de participación ciudadana que va a ser de consulta sobre lo que se haya elaborado hasta el momento para poder retroalimentar el documento y tener una política durante el primer semestre. Y en ese sentido, la línea de tiempo que tenemos presupuestada hasta ahora, esto cambió un poco el anuncio inicial después del 18 de octubre, entre agosto que inició y febrero, estamos en un proceso de elaboración de los primeros documentos, de diagnóstico y de análisis, de búsqueda de datos, y en ese sentido tenemos los dos comités trabajando en los documentos base, borradores para ser consultados, y al mismo tiempo el proceso temprano de participación para poder insumar la política. Ese proceso lo estamos llevando de forma que sea autoconvocado. Los actores que están interesados nos dicen y nosotros vamos a presentar la política, o ellos mismos pueden discutir y enviarnos los insumos. Durante marzo y abril tenemos presupuestado un proceso de participación ciudadana en el que se va a consultar el documento y en paralelo a esa consulta se van a generar mesas de trabajo sobre el documento que ya va a existir de borrador de la política. Y luego, entre mayo y julio, se tienen que elaborar los documentos finales. Y el proceso final es entre mayo y julio del 2020, el poder terminar los documentos y publicar la política del plan de acción. ¿Y por qué hacemos una separación entre dos documentos? Porque el presidente nos pidió expresamente una política que dé los lineamientos de cómo se debiera desarrollar la tecnología, pero también un plan de acciones de corto, mediano plazo que sean concretas sobre qué hacer con inteligencia artificial, que pueden incluir fondos, creación de centro u otras acciones concretas en lo que queda de gobierno y quizás al inicio del próximo. Y en eso la política la estamos estructurando en tres ejes, que son tres ejes que nosotros vimos a partir del análisis de las políticas que se han desarrollado hasta ahora y que son, por una parte, los factores habilitantes de la tecnología, que ahora voy a ver más en detalle qué significa cada uno. En segundo lugar, el desarrollo de la inteligencia artificial y las aplicaciones que tiene. Y un tercer eje que es la ética, aspectos normativos y los impactos que puede tener la tecnología. Y un poco más, haciendo la bajada específica sobre los tres ejes y también un poco para motivar la discusión acá, en factores habilitantes lo que estamos considerando son, primero, las fuentes de datos, cuáles son los datos que existen para poder trabajar con inteligencia artificial y estos son los que existen o debieran existir, qué características debieran tener, cómo se debieran acceder, cómo se debieran proteger, qué estándares debieran tener. Por otra parte está el capital humano y el capital humano entendido de forma muy amplia y eso me alegra ver que eso está incorporado en esta mesa porque en el fondo estamos considerando desde el colegio hasta la reconversión. Y eso, usualmente la discusión de capital humano muchas veces se centra en lo técnico, en la necesidad de más cantidad de doctores, más cantidad de magíster para desarrollar inteligencia artificial, pero nosotros queremos verlo también en el uso del día a día de la inteligencia artificial o el interactuar con la inteligencia artificial y en eso es necesario que también hayan perfiles técnicos, que hay una educación inicial sobre la tecnología y que también existe una reconversión para las personas que se van a ver impactadas por la irrupción de la tecnología en el trabajo. Y por último también está el tema de infraestructura y esto ya va más al tema de infraestructura tecnológica, si existe la conectividad, si existen los data centers, el fondo del fierro que se necesita para desarrollar la tecnología, qué existe, qué no y qué es lo que debiéramos hacer. Por otro lado está el desarrollo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones y esto lo entendemos un poco como el mercado en el amplio espectro que tiene la inteligencia artificial. Y esto va desde el desarrollo técnico de nuevos algoritmos o nuevas aplicaciones hasta el uso de esos algoritmos por parte del mundo privado y del mundo público. Entonces es como todo el espectro de las personas que están desarrollando, las personas que están utilizando desarrollos para generar soluciones y todos los que están demandando soluciones que involucran inteligencia artificial. Y en eso es un poco hacer el análisis de cuál es el estado actual del mercado en Chile, por qué existe o no existe o existe a media, qué conexiones son necesarias a hacer y dónde también puede entrar el estado si es que existen fallas para poder solucionarla y que efectivamente seamos un país donde se pueda desarrollar y se pueda usar la inteligencia artificial de buena forma. Y en tercer lugar tenemos los aspectos éticos que son sumamente relevantes en esta tecnología y que una de las principales discusiones también a nivel internacional con la aplicación de la inteligencia artificial y que esto va desde la responsabilidad, por ejemplo en el caso de los vehículos autónomos, hasta los temas de sesgos, que sean algoritmos que no sean sesgados, que los datos que se usen sean usados adecuadamente y también cómo se usan las decisiones, cómo se toman las decisiones en inteligencia artificial. Esto está muy relacionado con los aspectos regulatorios de la inteligencia artificial en distintos ámbitos que son los ámbitos de la privacidad de los datos, la ciberseguridad, propiedad intelectual, entre otros muchos ámbitos que tienen que verse cómo se van a regular, cómo se podrían actualizar las regulaciones actuales. Hay varios proyectos de ley hoy día en el Congreso que están muy relacionados con esto, como son delitos informáticos, datos personales, entre otros. Y por último son todos los efectos económicos y sociales del uso de la inteligencia artificial. Y acá tenemos que esta tecnología presenta muchas oportunidades, pero al mismo tiempo muchos desafíos en distintos temas. Temas que van desde el impacto al mercado laboral, que es algo sumamente relevante y que es lo que en general a la gente es lo primero que se le viene a la mente. Pero también hay temas de crecimiento económico, como esto puede aumentar o disminuir la brecha de desigualdad. También otros ámbitos como la justicia, cómo puede cambiar en base al uso de inteligencia artificial, cómo esta puede contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, cómo se puede usar la inteligencia artificial con el medio ambiente. Entonces hay una serie de desafíos que esta tecnología impacta y que también hay que hacerse cargo desde la política. Y finalmente la invitación que estamos haciendo es a que todos se empoderen en el uso y desarrollo de esta tecnología y poder participar de las discusiones que se están dando. Nosotros tenemos la intención, y que es lo que hemos estado intentando hacer, de articular a la mayor cantidad de actores posible. Es lento, nos tomó por sorpresa el 18 de octubre, entonces también eso lo ha hecho más lento. Pero en el fondo nuestra idea es poder difundir lo más posible y tener la mayor cantidad de discusiones de actores que quieran insumar la política para poder incorporarlos de manera temprana y luego poder discutir también sobre los documentos que se empiecen a generar. Y en eso, respondiendo a la pregunta, ahí está mi contacto. Yo estoy coordinando el plan, pero en realidad si le escriben al Ministerio de Ciencia, nosotros vamos a estar totalmente disponibles para recibir a todas las personas que quieran insumar este plan, ya sea en forma individual y que nos reunamos o como también en forma colectiva que se generen mesas de trabajo en distintas instancias, nuestra idea es poder recoger todos esos insumos y en especial lo que se produzca ahora para insumar la política. Y en general nuestra presentación es amplia, precisamente para no inducir lo que ya hemos ido trabajando hasta ahora, sino conocer la opinión de ustedes en los distintos ejes de cómo debería desarrollarse la política de inteligencia artificial. Muchas gracias, José Antonio. Ahora la idea es abrir un espacio para la conversación en esta lógica de que mencionaba José Antonio, de poder entregar ciertos insumos a través de las opiniones que tenga cada uno en función de los espacios que representan. Si quisieran hablar, les voy pasando el micrófono. Primero decir que, agradecer a José Antonio y decirle que para la Universidad de O'Higgins escuchar esto es música celestial. Realmente ver que el gobierno se ha decidido incorporar a Chile al grupo de países que está ya elaborando seriamente, esa es la palabra crucial. Una política de inteligencia artificial es realmente fantástica. La Universidad de O'Higgins tiene una gran vocación desde un comienzo, desde luego desde que hemos estado trabajando todo el campo de la robótica acá en esta mesa con Rodrigo, a quien le vamos a dar la palabra después. Saber, por ejemplo, que va a existir un Data Observatory es maravilloso. contar que nosotros hemos diseñado e implementado a partir de este año una nueva carrera de ingeniería civil, que es la ingeniería civil en modelamiento matemático de datos. es más o menos pionera en este país, inspirado naturalmente por las carreras de Data Science en Estados Unidos y en Asia. Tenemos gente realmente de primer nivel que se está incorporando. La otra área para nosotros fundamental en este tema es todo lo que es la fruticultura inteligente para la región. Así es que hemos estado trabajando y por eso digo el anuncio este es realmente espectacular. con nueve ministerios, decía usted, que se van a incorporar, a trabajar, porque es muy importante la incorporación de las distintas áreas en esto. Ese comité de expertos que me parece estupendo. Bueno, eso es un poco en general y ahí iremos conversando. Rodrigo, ¿podrías contar un poquito más? Bueno, gracias por la presentación, muy interesante. Para complementar las palabras del rector, algunos líneas muy generales. Para nosotros es muy importante el área de ciencias de datos, de robótica, de inteligencia artificial. Estamos abarcando todas las áreas. En particular, que sean atingentes a las problemáticas de la región. Muy importante. Yo tenía un par de preguntas que están relacionadas con la estrategia en sí, o el plan que están desarrollando. La primera es, ¿qué han pensado en relación a la inteligencia artificial y robótica? Porque hay varios países que han hecho estrategias distintas. Una para robótica y otra para inteligencia artificial, y alguna la he hecho en conjunto. Ustedes están viéndolo como un solo tema, como quizás a futuro pensar otra estrategia distinta para robótica, o la han incorporado directamente ya en esta discusión, el tema de robótica. Esa es una pregunta que me gustaría aclarar. Y el segundo punto que creo que es importante, que no se ha mencionado, es el tema de cómo se involucra la sociedad y en dar a conocer a la sociedad toda la temática relacionada con inteligencia artificial. Se habló de ética, de regulación, de aplicaciones y desarrollo, de factores habilitantes, pero no de sociedad. Con la relación de la sociedad con estas tecnologías, creo que es un tema también importante a trabajar. Y en eso también, por eso es muy importante el poder estar en esta mesa y poder involucrar lo que ustedes tengan que decir en la estrategia en el área de robótica. Sobre la sociedad, el tercer eje involucra el impacto que tiene esto en la sociedad y en el fondo, ahí está relatado muy a grandes rasgos, pero en el fondo es cómo la sociedad se relaciona con la inteligencia artificial. Y por eso partimos desde un objetivo que es empoderar a los chilenos y chilenas en la inteligencia artificial, no solo en el uso y en el desarrollo de esta, sino también en la discusión de esta. Y en esa, la idea inicial de los seminarios es una primera forma de involucrarlos, de bajar la tecnología, difundir un poco lo que es y sobre eso también conocer lo que sienten y lo que opinan sobre la tecnología. Pero también algo que se ha discutido hasta ahora en distintas instancias es, dada la brecha de información que muchas veces existe sobre qué es la inteligencia artificial y cómo impacta en la sociedad, también la necesidad quizás de algún proceso de comunicación de la tecnología. Se ha hablado harto como de AI literacy, el fondo cómo la gente entiende qué es lo que es y cómo se relaciona con ella. Y no hay todavía una acción concreta, eso es algo que está en proceso, pero es algo que tenemos muy considerado y que debiera ser parte de la estrategia. La estrategia de robótica la publicó en el 2015 y ellos hablan, uno de los puntos centrales es la razón de la sociedad con robótica. Lo describen bastante bien en su documento. Entrando en términos, a cosas prácticas, yo veo que aquí la Universidad de O'Higgins tiene un papel preponderante y lo encuentro fantástico. Pero también el mundo de la inteligencia artificial, que sabemos cuándo partió más o menos, pero no sabemos hasta dónde va a llegar. Yo creo que lo conveniente que sería, y estoy hablando absolutamente a título personal, yo creo que habría que repartirse las pegas, para decirlo en términos bien prácticos. Yo creo que hay muchas universidades con muchas capacidades, a lo mejor no en lo avanzado que está la Universidad de O'Higgins, pero sí hay otras universidades que podrían destinarse, por ejemplo, o dedicarse, por ejemplo, a temas industriales, por decirlo. Otras podrían dedicarse a temas, y dije industriales en términos generales, al desarrollo, a la industrialización del país, que puede hacerse. En fin, universidades tenemos del orden de 43 aproximadamente. Yo creo que cómo no van a haber unas 15 o 20 que puedan asumir ciertos temas como temas de ellos, y que si quieren hablar de Salmone, va a ser la Universidad seguramente de Magallanes, por decir una cosa, y si quieren hablar de minería serán muchas, pero Antofagasta, por decir, Universidad de Antofagasta, o la PUC de no sé dónde. En fin, yo creo que aquí veo una cosa muy compleja, porque es desconocida, la inteligencia artificial se está creando, por lo cual creo que sería bueno abrirse a las especialidades que las universidades puedan apoyar. Yo creo que las universidades, todas tienen genios, siempre hay genios, siempre hay gallos que tienen sus cualidades, y no los apoquemos, dejemos los que se expandan, ellos cada uno su capacidad. Finalmente, a cerrar, repartamos las pegas, como lo dije inicialmente, yo creo que eso es bueno, y después se pide cuenta. Gracias. Gracias. Quería un poco también enfocar en ese tema, porque por las condiciones de nuestro país, toda la geografía es muy variada. Nosotros que somos Rotatec, una empresa de educación y de ser robótica de servicio, estamos siempre en diferentes regiones del país, todas las problemáticas son muy diferentes, y todos tienen necesidades diferentes también de acuerdo al entorno donde viven. Por lo tanto, es muy amplio lo que podemos trabajar en inteligencia artificial. Es súper importante trabajar con las universidades, y que las universidades tal vez trabajen con los mismos emprendedores de las áreas, porque ellos a veces tampoco saben cómo podrían aplicar la inteligencia artificial en sus necesidades, y tal vez abriría un mundo y estas empresas podrían crecer mucho más rápido con la implementación de estas tecnologías. Así que, no centrarnos solamente en el conocimiento que tenemos en la zona central, no solamente también que sean equipos de puros hombres, sino de mujeres y diferentes también especialidades, porque todos tenemos un enfoque distinto. Y la inteligencia artificial siempre tiene que ser muy variada para que podamos estar todos incluidos también en las necesidades que necesita buscar la inteligencia artificial. Así que, creo que hay un gran trabajo, porque como dices, es muy amplio. Así que, tenemos que darle también esa cabida para que todas las entidades y todas las profesiones, especialidades o formas de vivir estén incluidas para que Chile sea mucho más desarrollado y avancemos y acortemos esta brecha tecnológica mucho más rápido. Buenos días, Patricia Rojas de Acech. En la mesa anterior, lo que hablábamos era de la convergencia de lo que era lo público y lo privado en materia de educación para efectos de practicarlo en materia de llevar todo lo que eran las tecnologías exponenciales, incluyendo lo que era la robótica y la inteligencia artificial, a las aulas de Chile. Hablábamos de edificar una nueva forma de conocimiento desde lo básico, que creo que es la mejor forma de poder llevar esto a términos más familiares y naturales. Hoy en día, la verdad es que desde esa mesa hasta la mesa del día de hoy, estamos en una especie de transformación nacional. Creo que para nadie es misterio esto y no es menor ponerlo en la mesa, sobre todo si vamos a hablar de futuro. En dicho contexto, me corresponde hablar de lo que es emprendimiento y los emprendimientos tecnológicos, particularmente los que están enfocados en robótica e inteligencia artificial, se han visto bastante afectados. Y hoy en día, la contingencia nacional apunta siempre más bien a ayudar a los microempresarios, pero a los microempresarios que venden productos concretos, no a aquellos que requieren capitales mayores o que requieren disciplinas más sofisticadas como lo son el tipo de industria que trabaja con robótica y con inteligencia artificial. Asimismo, los eventos nacionales que no tuvieron lugar, que ya todos lo conocemos, los dos eventos más grandes a nivel nacional que iban a tener lugar en Chile, que no se dieron finalmente en una decisión absolutamente prudente por parte del gobierno. Creo que también nos viene a dejar a nosotros la tarea como mesa para poder generar nuevas instancias, pero por sobre todo para poder generar nuevos incentivos. Porque es obvio y evidente que después de un gran esfuerzo que implica para el empresario, para el emprendedor más bien, darle vida a una empresa o a un emprendimiento desde cero con apunso de esfuerzo y trabajo, enfocado en robótica y enfocado en inteligencia artificial, partir de nuevo. Hay muchos que están en la situación de partir de nuevo. Y creo que como mesa también tenemos que enfocarnos un poco a lo que van a ser los planes a futuro, sobre todo considerando la ambiciosa agenda que vi acá, que parece excelente. ¿Cómo los vamos a incluir? ¿Cómo vamos a considerar ese punto? Porque creo que es un punto bastante interesante, sobre todo considerando que ellos son los que mueven la economía del país. Primero agradecer, Jorge, tu presentación. Desde el ámbito escolar público, nosotros tenemos que hacer un aporte respecto a esto. Creemos tremendamente importante el esfuerzo que ustedes están realizando. Para nosotros esto ha sido un desafío, el tema de la robótica, pero también hemos encontrado algunas brechas. Y esas brechas están en las oportunidades, sobre todo en el ámbito público, de poder acceder, por ejemplo, al internet. Eso es básico, ¿no es cierto? Para poder, digamos, explorar. Entonces ahí hay una brecha que yo necesariamente creo que a través de los proyectos, como decías tú, creo que es importante implementarla y que realmente eso se instale. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en el liceo de instalar un laboratorio de robótica bastante potente y también quiero pedir expresamente, en la primera mesa lo solicité, la asignatura de tecnología, que está asociada, lo hacíamos la vez anterior, al tema de las manualidades, más que a otra cosa. Siento que ahí tiene que haber un cambio de propuesta de los contenidos que se están tratando. Y lo otro que me atrevería a señalar es el tema de la educación técnico-profesional. Tiene que haber una preparación, tiene que haber un acercamiento hacia el mundo laboral. Hemos estado trabajando y justamente concuerdo plenamente contigo del temor que siente la gente hoy día de enfrentarse a la autobótica, a la automatización como proceso y a la pérdida de la fuente laboral. Entonces, claro, a partir de eso también fuimos generando y diciéndole que se van a generar nuevas oportunidades de trabajo. Va a tener que haber alguien trabajando con aquellos computadores o robots que van a necesitar mantención, por ejemplo. Entonces, hemos estado trabajando pero también necesitamos que la política vaya construida al unísono, articulada, no desagregada. Hoy día siento que está muy desagregado todo y hay que lograr ahí una conjunción que nos permitiría tener mayor y mejor impacto en los estudiantes y mayor motivación. Eso. Buenos días. Tal como lo dice el director, nosotros somos parte de este mundo de la robótica. Este año, gracias a los recursos que nos ha dado el Ministerio de Educación, somos el primer colegio que contamos con un androide de la sala, ya con inteligencia artificial. Hoy tenemos un desafío para el año 2020. pretendemos que en la educación primaria, en el primer ciclo, el Sambor, que es nuestro androide, desarrolle la función del asistente de aula con un contenido puntual y una temática puntual. Los chiquillos, y aquí viene la interacción entre las universidades y los liceos. En este verano, los chiquillos van a trabajar en la Universidad de Chile, capacitándose. Hemos estado investigando y la idea es que Sambor pueda tomar un contenido del segundo ciclo, del primer ciclo, disculpen, en un segundo básico y pueda desarrollar una clase. Pueda resolver preguntas como responder preguntas. Si logramos hacer eso, no estamos diciendo que la asistente de aula no sirve, sino que estamos dando una solución propia a las circunstancias que vive cada colegio o cada unidad educativa. Hoy, muchas veces, cuando falta un docente, estos temas quedan pendientes. Si tenemos a Sambor y puede determinar o puede ser parte de un proceso, lo vamos a realizar. Nuestros primeros diagnósticos han sido buenos. Hemos logrado ya interactuar con Sambor. Sambor nos reconoce, logra identificarnos y nos logra identificar un par de preguntas, que son las interesantes. Hoy tenemos que armar la malla del contenido que queremos desarrollar en el curso, pero eso nos ha demostrado que los chiquillos de tercero, segundo y cuarto medio son capaces. Está la herramienta. Ahora falta esa duplicidad entre las universidades y los colegios. Eso. Buenos días, mi nombre es Yavana, yo soy estudiante del ISO Abdon Cifuente y voy en segundo medio. Bueno, tal como decía mi profesor, este proyecto para nosotros es súper importante, ya que lo tenemos que ver con muchas alturas de mira. La idea de este proyecto es que los niños más pequeños puedan interactuar con el robot, que puedan entrar al mundo de la tecnología, de la robótica y que puedan aprender sobre eso. Ahí nosotros estamos trabajando alumnos de la enseñanza media en conjunto con niños pequeños. De hecho, estamos trabajando con niños desde kinder y primero básico. Entonces, cada vez estamos ampliando más, tratando de que los niños pequeños también puedan aprender sobre esto. Y para nosotros es súper importante, esperamos que podamos realizar el proyecto bien y creemos que lo vamos a lograr. Además, ahora en enero, nosotros vamos a trabajar en conjunto con la Universidad de Chile, ya que en octubre del próximo año tenemos la segunda etapa de nuestro torneo, la Cumbre de Robótica en Japón, la World Robot Summit. Y ahí trabajaremos con este robot, que es Pepper. Así que, bueno, ahí nos estaremos capacitando durante todo el mes de enero para poder participar en el torneo de robótica con este robot. Me pone muy feliz estar en esta mesa y tener una alumna en esta mesa, el cual pueda, toda orgullosa, decir que están trabajando en robot de servicio y lo están implementando acá en el país. Porque ella es una futura profesional que va a trabajar para Chile. Así que, muchas gracias y felicitaciones por estar en la mesa. Nosotros también estamos, el robot que está acá, se encuentra en Chile. Lo tiene la universidad y también lo tenemos nosotros. Lo vamos llevando a diferentes colegios de Chile y mostrando esta tecnología. Lamentablemente, depende del incentivo del director o de un profesor para enseñar este tipo de tecnología. Y eso no debe ser así. ¿Y los costos qué significa eso? Es muy caro. Esto tiene que ser algo que lo debe hacer el gobierno. Tiene que sumarse a estas nuevas tecnologías y dar el primer pie. No debe ser que los profesores tengan que entregar sus horas extras para dedicarle tiempo a sus alumnos y enseñarles sobre robótica. Tomar cursos privados para que puedan ellos ayudar a sus alumnos. Por lo tanto, lo invito también porque el plan de programación que existe hoy día para los terceros y cuartos medios queda corto, lamentablemente. Y ahí debemos implementar robótica, donde involucra diferentes disciplinas. Mecánica, electrónica, programación, diseño, arte. Son múltiples disciplinas. Por lo tanto, tenemos un gran trabajo para hacer todavía para que si queremos trabajar en inteligencia artificial, vayamos todos en paralelo. Sobre todo también el tema de seguridad, que hoy día es muy importante. No debemos dar un paso primero y después esperar unos años para avanzar en lo siguiente. Todo tiene que ser paralelo para que podamos ir avanzando juntos. Hoy en día las universidades se están equipando también con tecnología muy avanzada, que es robótica bípeda. Hay una universidad en especial que se ha convertido en la que tiene mayor equipamiento en Latinoamérica de esta tecnología gracias a una competencia que estamos realizando, la RoboOne, que más adelante les voy a comentar un poco más. Así que les dejo la invitación, que ojalá que desde el gobierno se sume a que haya capacitación para los profesores, haya implementación en los colegios para que puedan desarrollar tecnología, sobre todo la tecnología de servicio, aprender sobre estos robots y cómo funciona la inteligencia artificial, si esa inteligencia aplica a nuestro país y también después con esa tecnología, cómo la pudimos implementar en diferentes áreas, seguridad, educación, servicios, en todas las áreas que podamos ver. Por último, decir que hace poco estuve capacitando a punto de nuestra empresa y a la Universidad Católica de Valparaíso a los colegios de Rapanui, de la isla. Y el principal problema era no tener internet. O sea, es un gran tema porque los chicos están totalmente descontextualizados de lo que pasa acá en el continente, no tienen la información. Y resulta que tenemos que juntarnos con un profe, horas extraordinarias, entregarle un pendrive y por favor llevarle la máxima información posible para que ellos se pongan al día y le enseñen a su alumno. Son niños que están llenos de ganas de hacer cosas, sobre todo porque su isla está llena de problemáticas. Hicimos un curso de robótica con innovación en el cual ellos abrieron su mente y se dieron cuenta que con esta tecnología podían ser los futuros sabios de la isla, los cuales iban a desarrollar las problemáticas de su isla. Pero no puede ser que no tengan acceso a internet. Algo básico. Eso es verdad, tú hablas de la isla de Pascua, yo hablo de la isla de Chiloé. El colegio tiene planteado todos los años hacer una clínica de robótica que es social. Para los chicos, las vacaciones de invierno, en vez de quedarse en sus casas, nos vamos el equipo entero, 45 personas, 40 alumnos, 42 alumnos y dos profesores. A la isla de Chiloé enseñarles a los hijos de los pescadores. Y eso que estamos dentro del continente y tampoco tenemos internet, es un fracaso, pero logramos transmitir los conocimientos básicos de lo que es la robótica, de lo que es la tecnología y las cantidades de cosas que uno puede hacer utilizando esta instancia. Ahora, tú decías algo puntual. En el caso de la inteligencia artificial, el Estado tiene que aportarnos, nos tiene que ayudar. Es decir, si nos llega un PEP al colegio, espectacular, o nos llega un SAMBO, espectacular. Las capacidades o las destrezas que nuestros alumnos van a obtener son mayores que me llegue un Lego. Yo no estoy diciendo que el Lego sea malo, o que los BEC sean malos, o que los Arduino sean malos, pero sí estamos desarrollando pensamientos distintos. Tenemos necesidad, cuando yo le digo necesito comprar un Android, y me pongo a él que vale 25 millones, y pongo a SAMBO que vale 8 millones, te voy a comprar SAMBO porque no tengo más plata. Pero hay dos diferencias. Yo a SAMBO lo puedo manipular hasta cierto punto, acá son completos los movimientos que puedo hacer, los gestos que puedo hacer. Entonces, igual nos corta el desarrollo del proceso, los chiquillos. Y es un aspecto económico. La cantidad de horas que nos dan a los profesores, a veces quedamos estancados en el mismo material que nos entregan. Es decir, podemos avanzar más, pero nos queda más. Entonces, el currículo se acorta, las actividades que nosotros podemos planificar también se acortan. Pero hemos dado pruebas de que sí somos capaces, o somos capaces como colegio, o como liceo, de poder aportar al país este pensamiento, esta actividad, esta instancia. A mí me gustaría agregar, y mencionar un poco sobre equipamiento. Cuando estemos puntuales ya se ha hablado un poco de equipamiento, más bien a nivel de educación, pero a nivel de investigación, por ejemplo, cuando uno va a ver los fondos on the keep, hay un ítem que sale otros. Y dicen, en ese otro es donde uno puede ver equipamiento para robótica. No hay ni siquiera una categoría específica para el área. Es un área que ha tenido muy poca prioridad y muy, muy competitiva. Han habido muchas propuestas buenas que no han ganado fondos. Entonces, creo que podría mirarse un poco más eso. El otro es el tema que tiene que ver con el desarrollo de redes internacionales, que apoyo a la realización de eventos académicos u otras índoles, nosotros hemos organizado varios, una la semana pasada, por ejemplo, en la escuela de verano en robótica para posgrado, con fondos de Estados Unidos, no fondos chilenos. Entonces, fondos chilenos para realizar eventos internacionales es importante. Tenemos otro en marzo que va a ser con fondos japoneses, otro con fondos de robótica que va a ser en la universidad, con robótica de campo. Entonces, poder complementar eso y hacer un evento más potente, creo que sería importante que haya fondos. Y en el área de robótica en particular, el tema de equipamiento es crítico. Es decir, en el tema de transferencia especial, con un computador uno puede hacer mucho, en robótica uno requiere tener el robot. Entonces, se requiere una inversión más fuerte en ese sentido. Y por último, relacionado con esto, el tema de transferencia, de transferencia tecnológica. En robótica uno no tiene por qué estar creando un robot nuevo, no creo que estemos en Chile a ese nivel, a empezar a hacer el robot desde cero. Podemos comprar el equipo y aprender a trabajarlo, comprar un robot para agricultura, por ejemplo, y trabajarlo, probarlo, adaptarlo a nuestra realidad. Y a partir de ese punto, no requerimos partir desde cero en robótica, si nos enfocamos en la parte más bien de software. Eso quería decir. Hola, buenas tardes. Soy Marígen Galdámez, ejecutiva de la Gerencia de Innovación de Corfo. Y nosotros estamos implementando distintas instancias para poder transferir y generar más conocimiento con respecto a la transformación digital. Yo les quería, a lo mejor, dar una idea con respecto a poder trabajar con mentores. Con mentores, nosotros hemos implementado algunos sistemas, sobre todo en el tema de emprendimiento, donde mentores de forma gratuita dan servicios a otros y de esa manera se ramifica un poco el conocimiento. Eso podría ser un granito de arena en el tema de implementar o dar un plan de trabajo que ustedes tienen. Y por otro lado, nosotros en Corfo, en esta Gerencia de Innovación, el 30% de nuestros proyectos son en temas de inteligencia artificial. Queremos mejorar ese porcentaje. Así que habría que trabajar en conjunto para poder aumentar ese porcentaje. Gracias. Bueno, como ya había mencionado, yo vengo del mundo del emprendimiento. Y una de las cosas que manejamos muy bien los emprendedores en general es que muchas veces de la nada tenemos que hacer magia. Muchas veces, ante circunstancias absolutamente adversas, tenemos que saber de dónde hacer que las cosas funcionen. Siempre en el emprendimiento se habla de que existen tres tipos de personas. Las personas que ven las cosas pasar, las personas que preguntan qué pasó y las personas que hacen que las cosas pasen. Y el emprendedor particularmente hace eso. Cuando yo escucho lo que están haciendo en el colegio, yo veo, sinceramente, elementos del emprendimiento. Personas que están dedicando sus horas sin contarlas, porque me imagino que usted no las cuenta. Me imagino que usted simplemente hace y simplemente busca resultados. Y cuando ve el resultado, todas esas horas se justificaron. Desafiando. Exacto. Ahora, evidentemente, esa es la forma como viven los emprendedores, pero no los profesores. Son otras líneas. Entonces, en ese sentido, yo me hago parte de las palabras de Ruta Tecno. Tengo la mala costumbre de nombrar a la gente por su emprendimiento. Es un mal que tengo. Pero conozco a Quevedo hace mucho tiempo también. Creo que ahí se ven muchos elementos del emprendimiento. Y aprovechando esa premisa, creo que sería muy bueno que el gobierno, a la hora de establecer nuevas políticas para efectos de crear el ramo de tecnología, también cree nuevas políticas de financiamiento basándose en cómo lo hacen los emprendedores. Los emprendedores saben lo que es una ronda de negocios. Los emprendedores saben lo que es partir con capital cero. Los emprendedores saben lo que es salir del país a dar un pitch de un minuto donde te juegas la vida y donde a lo mejor de vuelta te llevas un cheque de 50 mil dólares, por ejemplo. Ese tipo de cosas no debieran ser las herramientas donde uno dependa para hacer proyectos como este que le hacen mirar al país. Pero si por ahora no tenemos herramientas, podríamos empezar a ocupar estas. Podríamos empezar a ampliar las oportunidades, ampliar los horizontes. Está lleno fuera de Chile de lugares donde están dispuestos a financiar buenos proyectos. Cuando estaba en la Facultad de Economía, un profesor, Antonio Farías, que en ese entonces era director de la Escuela de Administración de la Universidad de Chile, de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, nos dijo una cosa. Siempre un buen proyecto va a tener quien lo financie, si no cuestiona tu proyecto. Ahora, el tema es que ese financiamiento probablemente no lo encontremos acá, más aún dadas las condiciones actuales del país. Pero sí por lo menos en paralelo, si se hace un trabajo de políticas públicas, más un trabajo de capacitación en materia de emprendimiento, como lo que es financiamiento, por ejemplo, creo que proyectos como este podrían alcanzar otros colegios también. Creo que podríamos tener algo que es absolutamente escalable. Hay gente que dice que cuando las cosas parten desde una persona, no son escalables. Yo creo lo contrario. Yo creo que una persona es la que te demuestra que se puede. Y después tú te vas juntando con más personas y armas equipos, y lo haces escalable, lo puedes replicar. Si es que logras dar bien con las piedras fundamentales que requieres para que eso avance. ¿Se ha ido para cerrar? Sí, y voy a aprovechar, antes del cierre, un aspecto que se ha repetido, se ha repetido en la mesa y sobre todo en la mesa ligada a la educación, es el tema de que, si bien hay muchas falencias en cuanto a la educación escolar, que a pulso, digamos, profesores, rectores, están tratando de sortear y los mismos alumnos. Aquí tenemos un claro ejemplo de motivación. Y yo también tuve la oportunidad de verlo con alumnos también del colegio que fueron a la gira presidencial a Japón y que estuvieron participando de competencias de robótica ya. Es el tema de la brecha que se produce cuando esos alumnos y esos talentos quisieran optar a la educación superior. Y que han dedicado una gran parte de su tiempo en el trabajo para estas competencias, en el desarrollo de estas habilidades, pero que posteriormente no tienen quizás el tiempo para poder prepararse, por ejemplo, para la PSU, y no quedan fuera del sistema educacional. No hay incentivos tampoco para que estos alumnos ingresen. Entonces, ahí se produce una brecha en el capital humano que es bien significativa, y una pérdida de talento que de alguna manera podría aportar en el ámbito tanto de la robótica como de la inteligencia artificial. Y no está resuelta. No lo han resuelto las universidades a pesar de que hay algunos incentivos de incorporación. Pero quizás sería interesante desde la política que se está gestionando cómo hacer una gestión más integral del recurso humano para que no queden brechas. Porque no sacamos nada con reforzar el aparato escolar si después esos alumnos y esos talentos no van a tener la capacidad de poder desarrollarse y van a quedar como por otras brechas estructurales, como truncados y frustrados en su necesidad y su desarrollo. No sé, la gente humanista tiene la capacidad de desarrollar un proyecto, de llevarlo a la idea, de poder desplazarlo. El matemático no, el matemático en la construcción, en el manejo de los instrumentos, en el manejo del hardware, en la programación. Entonces ahí uno va enfocando y va viendo cuáles tienen perfiles para cada uno del proceso de respuesta, como dice Sofía, de las universidades, que muchos de ellos evidentemente se truncan. Me gustaría agregar un punto sobre este tema. Yo soy director de un par Explora en la región de O'Higgins y mencionar también que hay un cupo especial. Ustedes lo conocen, se llama Cupo Explora. A los niños que han trabajado en proyectos Explora hay cupos especiales y se podrían pensar cupos también relacionados con este tipo de temas. Explora o no, habría que ver cómo se hace. Y todo lo que ha mencionado usted, más bien el curricular, también es muy importante a nivel de divulgación de ciencia y tecnología. O sea, también el proyecto Explora puede también potenciarse en esa dirección, creo. José Antonio, ¿para que puedas hacer un cierre? Sí, primero agradecerle mucho por las opiniones y muchas cosas que nos van diciendo no han salido en otros lados, entonces como que todo eso va sirviendo para poder ir construyendo la política. También como hacer nuevamente la invitación, nosotros felices de ir a distintas instancias a seguir discutiendo esto más en largo y como felices de hacerlo. Si quieren, podemos ir al colegio, podemos ir a las distintas agrupaciones, lo que nos pidan, ustedes nos dicen y nosotros lo organizamos. Entonces en eso también abrir nuevamente la invitación porque al final de esa instancia va a salir las cosas que realmente tiene que tener esta política, que es imposible construirla solo con un comité de expertos. Y eso nosotros estamos súper conscientes desde el inicio del proceso. Entonces también pedirles que por favor nos contacten y abramos esas instancias para poder hacerlo. Y también como nos alegra mucho ver iniciativas que no siempre están en nuestro mapa desde que partimos, como nosotros hemos tratado de ir articulando, pero precisamente para que sea una política que avance en distintas áreas en paralelo y que no se dispare una y la otra no, porque hasta ahora es lo que ha estado pasando sin una política. Entonces precisamente la idea es poder articularlo. Y también articularlo como al nivel de las necesidades regionales. Como esa es la idea de tener todos los seminarios regionales y en cada una hemos hecho también la invitación a que se generen instancias en las regiones para que esto no sea algo que se ha construido a nivel central, sino que considere las distintas necesidades que existen en todo el territorio y que eso es algo sumamente importante. Y junto con esto, nosotros también dentro del proceso de participación, además de lo que podamos hacer nosotros, que las capacidades son limitadas en el sentido de que somos súper poquitos, también estamos ahora elaborando un instrumento como para poder insumar en forma autoconvocada a la política. Y eso es algo que estamos trabajando ahora. Hoy día existe uno para la política de ciencia, que existe la posibilidad de autoconvocar Cabildo y generar insumos para la política de ciencia. Nosotros queremos hacer lo mismo en la política de inteligencia artificial. Entonces, como tratar de abrir la mayor cantidad de puertas posibles para poder insumar la política que no sea algo construido a nivel central y que no sea algo construido en un comité de expertos, sino que realmente con una participación lo más amplia posible. Entonces, en verdad, muchas gracias por los insumos y también, ojalá, saber de ustedes y poder seguir discutiendo esto para la elaboración de la política. Muchas gracias, José Antonio. Ahora para la parte final de la mesa y darle unos minutos la palabra a Camila, que nos va a contar un poco más de la Robo One. Yo les voy a hacer algunos resúmenes generales con Rodrigo de las cosas que han ocurrido en el semestre y que van a ocurrir a partir del próximo año, o esperamos que ocurra. Lo primero, en sus puestos, todos tienen una publicación que desarrollamos en el programa C-Pacífico sobre la política, la estrategia, digamos, de robótica de Japón. Nos pareció importante que en el contexto de esta mesa pudiésemos desarrollar este análisis. Hay varios elementos que pueden ser considerados como en el trabajo que estamos haciendo y también algunos lineamientos de desafíos que hay, sobre todo en el ámbito legislativo, en función de esta política y que creo que también podrían ser interesantes y te la vamos a pasar también, José Antonio. Y obviamente que en esta publicación está incluida la experiencia de la mesa de la robótica como un espacio articulador. En el caso de Japón hay otros organismos, digamos, a nivel de Estado que han estado trabajando en la articulación, pero lo importante y rescatable de la experiencia de Japón y es lo que de alguna manera queremos reproducir en la mesa, es esta idea de que se puede trabajar y que la única forma de generar estas políticas de futuro es con la articulación del sector público, privado y la academia. Sin los tres actores conversando en la misma mesa y desarrollando instrumentos de gestión de política pública es imposible efectivamente construir un país realmente donde hay una visión participativa y donde todos se sientan parte y puedan de alguna manera ver ahí algún tipo de objetivos cumplidos en sus distintas áreas. Eso por una parte. Lo otro, nosotros en la última mesa les comentamos acerca del desarrollo de un sitio de robótica de la mesa. Estamos trabajando en eso, ha sido un poquito más lento, producto de la contingencia. Lo estamos trabajando directamente con la Cámara de Diputados y debido a la contingencia actual y la burocracia del Congreso también, nos ha sido un poco más lento, pero vamos a poder desarrollar el sitio. Lo más probable es que lo podamos tener la primera parte del sitio disponible a final de año. Este sitio va a ser bien descriptivo en una primera parte, eso se los digo, como hemos recuperado todas sus opiniones, las consideramos, pero desde el punto de vista pragmático, ya que esto nos inspira Asia en esta mesa, la primera parte va a ser bastante descriptiva y lo que va a poner a disponibilidad todos los insumos generados en la mesa. Entonces, si hay insumos que ustedes quisieran incorporar dentro del sitio, que sean como parte de lo que hemos conversado en la mesa, del trabajo que hacen cada uno de sus distintas organizaciones, también son bienvenidos para que lo podamos poner ahí disponible. Pero les vamos a dar noticias de aquello. Y Rodrigo les va a contar también acerca brevemente del seminario del Simposio de Robótica de Campo, que inicialmente se iba a hacer en esta fecha, pero ahora se modificó por razones obvias. Creo que la mayoría de ustedes saben del Simposio, pero les cuento un poco. Vamos a tener un simposio de robótica que se postergó para pasar el 30, 31 de marzo y el 1 de abril. Vienen dos expositores de Japón a hablar de robótica en agricultura, uno de ellos, y otro en robótica en desastres naturales y reconstrucción después de desastres. Ambos son profesores en la Universidad de Hokkaido, uno de la Universidad de Tokio, expertos en sus temas, y aparte uno de ellos es el líder del programa del gobierno japonés en innovación en agricultura, el sistema inteligente en agricultura. Tiene el doble rol académico y también del gobierno. También tenemos invitados varios expositores internacionales, estamos confirmando los nombres, pero básicamente de España y Australia, que van a dar la visión que tienen ellos. Y también vamos a tener cerca de 10 expertos nacionales que trabajan en temas de robótica. La participación es gratuita, están todos más que invitados. Y la idea es que la mesa próxima o la siguiente, no sé cuántos vamos a tener, se realice ya en el contexto del simposio. Que puedan participar del simposio y que conversemos también de robótica en esa fecha. Sí, de hecho, para que lo consideren, la idea que tenemos, que teníamos con Rodrigo y Asumo, que se mantiene, es que se pueda dar una interacción con algunos de los expertos de robótica internacionales que van a venir en la mesa, entonces que podamos tener un diálogo con esos expertos. Entonces, para que después, cuando mande la minuta general de la mesa, vamos a recordar la fecha para que la puedan desde ya agendar, ¿va a ser lunes, martes, miércoles? Probablemente, si hacemos la mesa, va a ser como día lunes, lo más probable, que es como para la inauguración. Entonces, para que desde ya como que puedan planificarse, de la medida a lo posible, dado el contexto, el lunes 30 de marzo, porque la idea justamente es poder interactuar con los profesionales de Japón, Australia y ya no me acuerdo más, y España. Eso. Eso como en términos generales, la planificación de la mesa para el próximo año no la tenemos aún clara. Creo que es importante que en este nuevo contexto, obviamente, nacional nos obliga como a, de alguna manera, repensar o ver cómo vamos a interactuar en la realización de la mesa. Lo que creemos que es importante es que este ha sido un espacio, efectivamente, para poner sobre la mesa cuál es este ecosistema de robótica en Chile, qué cosas se están haciendo, ir proyectando y, de alguna manera, relevando conocimiento y articulando este conocimiento que está bastante atomizado en el ámbito de la robótica. Entonces, creo que ese objetivo lo estamos cumpliendo, pero en función también de lo que nos contaba José Antonio, creo que también ahí vamos a ir viendo las modificaciones que puedan ir dándose en el trabajo de la mesa como una instancia que el diputado quiere institucionalizar a nivel de Congreso. Entonces, para cerrar, le vamos a dar algunos minutos a Camila para que nos cuente un poco de RoboOne y después hacemos cierre formal con el diputado. RoboOne es una competencia de robótica bípeda que se realiza desde el 2002 en Japón. Es una competencia a lo más compleja en robótica, la cual nosotros hoy en día estamos parte del comité de la competencia. En el 2017 fuimos a participar. Nos costó cinco años poder entrar a la competencia, pero somos perseverantes los robóticos. Por lo tanto, fuimos en el 2017, tuvimos una buena experiencia y logramos entrar al comité, lo cual estamos hoy en día trabajando en robótica, inteligencia artificial, industria 4.0, innovación e emprendimiento. Estas son algunas de las categorías de la competencia. Nosotros estamos participando hoy en día en la RoboLight, que es lo que nos permite hoy en día, a través de robots certificados a Chile, y poder implementar esa tecnología acá después en las universidades. Las universidades se equiparon con estos robots y los estudiantes están aprendiendo sobre esta tecnología. Bueno, estamos junto con el comité, que les quiero mostrar acá un poco. Perdón. Bueno, más adelante. Estamos entregando una competencia que se realiza el 21 de diciembre. La vamos a realizar en DUO, que es la sede de San Carlos de Apoquindo. Desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 y media estamos haciendo el término. Estamos invitando a todos quienes quieran participar y ser sponsor de esta competencia. Todavía estamos a tiempo, porque por temas de contingencia tuvimos que cambiar la fecha, el lugar, y por lo tanto también se bajaron algunos sponsor y colaboradores. Por lo tanto, dejo esta mesa invitada, también quien se quiera sumar y apoyarnos. Esto es a pulso, como nosotros como empresa nos dedicamos a cortar la brecha tecnológica y hacemos este tipo de actividades para que acercar la tecnología y acortar la brecha tecnológica de nuestros jóvenes. El miércoles tenemos la BAN Premier en el patio de Canal 13, que van a hacer transmisiones vía streaming y la van a transmitir en T13. Por lo tanto, va a estar disponible para que todas las personas lo puedan ver. Estamos invitando a que nos apoyen con diferentes categorías. Está la RoboOne de sponsor de colaboradores de RoboOne, que son a base de 500 mil pesos, el cual entrega conjunta y menciona a su empresa durante la entrega del premio de innovación y también menciona en sus redes sociales y en televisión. Después tenemos una categoría de un millón de pesos que es el sponsor oro, que entrega en conjunta el premio al tercer lugar, la RoboOne. Después está el sponsor platino, que es de tres millones, que entrega el premio al vicecampeón de la RoboOne Latinoamérica. Y tenemos el sponsor diamante, que entrega el gran premio al gran campeón de RoboOne Latinoamérica, que es de seis millones. Logramos ser representantes de Latinoamérica y Chile. Por lo tanto, esta competencia la vamos a ir moviendo. Partimos en Chile y así vamos también integrando a nuestros participantes chilenos a otros países y vayan también entregando la tecnología. Estos son algunos de los que patrocinan, también están auspiciando, son nuestros medios partners, los que nos están colaborando. Son marcas que generalmente trabajamos en conjunto, viene el presidente de la asociación japonesa de robots bípedo de Japón, el presidente que organiza esta competencia mundial, la RoboOne. Por lo tanto, es una gran instancia para que podamos avanzar con la inteligencia artificial y tecnología de nuestro país. Los dejo totalmente invitados, vamos a hacer también algunas invitaciones para el sábado 21 para que puedan asistir y ojalá que también si están dispuestos a poder colaborar en esta actividad, los dejo totalmente invitados y estaríamos muy agradecidos que pudieran participar y colaborar con nosotros. El comité es de Taiwán, Corea del Sur, Japón que preside, también está China y Chile. Somos los únicos fuera del continente asiático, así que un gran avance para el país y para todos los alumnos de nuestro país. Lo importante de esta competencia es que no tiene límite de edad, o sea, puede participar desde un niño hasta un adulto, o sea, 5 a 100 años. Por lo tanto, tampoco nos limita aprender esta tecnología y la robótica bípeda. Esos eran los momentos que quería, por favor, que ojalá lo consideren y podamos trabajar en colaboración porque es la única forma que podamos avanzar por nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Este es el Mr. Condor, perdón, que sale en la revista, el que nos representó en Japón en el 2017. Tejido con lana también de Chile. Llevamos atuendos para los robots, tejido a mano, cosa que ellos estaban realmente contentos porque ahí nos pueden decir realmente los japoneses tienen hasta cementerio para los robots. Así que ese fue nuestro robot que nos representa a Chile en Japón. Gracias. Gracias, Camila. Vamos a hacer el cierre de la mesa y le vamos a ver que lo va a hacer el diputado Isacorto. Perdón, solo le expliqué que tenía que asuntarme un minuto, pero voy a conocer después por las actas de la Sofía los detalles. Pero solo quiero reafirmar lo que dije al principio, que es quizás la palabra que mejor representa el trabajo, que es gracias. Agradecer a todos ustedes que le dan vida lo que dijo recién. Camila, es bien importante, o sea, de que la robótica puede ir, en este caso, el RoboOne desde los 5 hasta los 100 años, pero finalmente es persistencia. Yo creo que eso es clave. Y el espíritu de la mesa es que desde la política hagamos algo, pero finalmente que la vida, la esencia, sea del mundo académico, del mundo científico, del mundo social, y los políticos aprendamos de esto. No dictemos charla, todo lo contrario. Solo quería comentarles que, y no sé si alguien tiene alguna sugerencia con respecto al nombre de la página web, con la Sofía, no estemos bien craneando ahí cómo pueden llamarlo. Uno es la creatividad y otro es la disponibilidad, porque saben que también hay mucha gente que inscribe muchos nombres a modo de reserva, pero uno que nos gustó y que está disponible es roboticapublica.cl, porque queremos que sea un espacio público, pero sin decir que es del Congreso, ni del Gobierno, ni de una embajada, o de un ministerio, sino que pública, en el sentido, en el carácter de que sea el espacio de encuentro. No sé si les parece, ¿les gusta el nombre? Si de aquí a los próximos 5 minutos no lo inscriben, vamos a poder usarlo. Y si lo inscriben, alguien va a ser de aquí, de la mesa, lo vamos a ver. No sé, ofrecer la palabra si alguien quiere agregar algo más a modo de conclusión. Supe que el rector habló, dijo algo, pero si quiere también a modo de concluir, rector, le voy a ofrecer la palabra también a usted. Bueno, como decía el diputado, gracias, gracias a todos, especialmente a José Antonio, a Sofía, por supuesto, y yo agregaría las gracias, felicitaciones, ¿no es cierto? Felicitaciones a los, muy especialmente a Camila, al colegio, a Don Cifuentes, exactamente, al colegio, a la estudiante, la alumna, realmente maravilloso, maravilloso lo que están haciendo. Y bueno, incluir el componente inteligencia artificial, que es enorme, y no sé si incluir la robótica allí o estudiar el tema de si de alguna manera diferenciamos un poco la robótica de la inteligencia artificial, como decía Rodrigo, creo que es algo importante a pensar un poquito. Eso. Muchas gracias y creo que nos vemos en marzo, entonces. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.